¡Guau! 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 Es increíble la cantidad de climas y paisajes diversos que tiene Colombia. Desde los valles más profundos, hasta los desiertos y montañas. ¡Claro! Por eso en la antigüedad existían tantos pueblos tan diversos y diferentes en todo este territorio que ahora conocemos con el nombre de un solo país. ¡Ajá! Me pregunto si había alguien que pudiera viajar por todo este territorio antes de que hubiera carreteras y aviones. ¡Pero qué! ¡Preguntas por mí, Claudio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola, pectora de Colima! ¿Cómo has estado? Me preguntaba si había alguna manera de viajar por las montañas y valles de Colombia en la antigüedad. Tendrías que tener alas y nadar como un pez para poder hacerlo. ¡Yo podía! ¿En serio? ¡Ay! ¿Y cómo lo lograbas? Mira mi cuerpo, Claudio. Ahí está el secreto. ¿Tu cuerpo? ¡Ah! ¡Es verdad! Siempre me ha parecido muy extraño. No entendía esas formas todas combinadas y a veces me parecen símbolos raros. Unas formas imaginarias. ¡Pero aún no lo puedo entender! ¡Ay! Que tengo una misión, Claudio. Para los antiguos habitantes de la región Tolima, en cada territorio habitaban animales diferentes. Busca arriba, en medio y abajo de la tierra para encontrar sus habitantes animales. Ellos te darán las respuestas sobre mi cuerpo y mi capacidad de viajar por todos los mundos conocidos. ¡Muy bien! Será como armar un rompecabezas. ¡Una misión más para Claudio, el zorro arqueólogo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Empecemos por la forma más evidente! ¡Mmm! ¡Parece que tienes alas, ¿verdad? ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Busquemos animales con alas entonces! ¡Aves! ¡Pájaros voladores! ¡Ay! ¡Hay muchas aves en el Museo del Oro! ¡Porque Colombia es el país con más aves del mundo! ¡Mira! ¡Mira! El pájaro tijereta lo puedes encontrar en el sur de Colombia, en Nariño. Se reconoce por su cola y al volar se divide en dos, como unas tijeretas. ¡Míralo bien! Por allá van el pato pisingo y el pato cuchara, viajeros del norte de Colombia, en la región Zenú. Con sus largas patas se paraban en las ciénagas para alimentarse de los peces. Antes de continuar sus largas travesías, el pectoral tolima tiene alas como todas estas aves y puede viajar por sobre las montañas, recorrer todo el territorio. ¡Ja ja! Son los habitantes del mundo de arriba, del cielo, de las nubes y las montañas. Ahora veamos esas formas en la mitad de tu cuerpo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No las entiendo! ¡No las entiendo muy bien! ¡Parecen costillas! ¡Observa cuidadosamente! ¿Sabes cómo son los esqueletos de los peces? ¡Oh! ¡Están llenos de espinas! ¡Claro! ¡Esas parecen las espinas de un pez! ¡Ja ja! ¡Por todos los ríos de Colombia navegan millones de peces! ¡Y estos también están en el Museo del Oro! ¡Estos parecen esos peces que recorren el fondo arenoso para encontrar su comida! ¿Los conoces? Como los peces capitanes de la laguna de Guatavita y las lagunas de Cundinamarca y Boyacá. O los bagres y cachamas y cuchas, coroncoros, corronchos, viejas del agua. ¡Ja ja ja! Y demás nombres con que los conocen en los valles de los ríos como el Macalena. Ya conocen al pez volador que viaja desde el mar hasta los ríos en la mitad del territorio de Huila en San Agustín. Y no podemos olvidar otros habitantes de los ríos como los caimanes y babillas. ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué miedo esos dientes! ¡Ay! Y las ranas doradas o ranas dardo. ¡Ja ja ja! Ya sabrás porque las llaman así. ¡Son las más venenosas del mundo! ¡Muy bien Claudio! Todos son habitantes del mundo de abajo. De las profundidades, los ríos, pantanos y bajo la tierra. ¡Sí! Estas formas extrañas en tu cuerpo son espinas de pez para navegar en el mundo de las aguas y la tierra. Y mira a ambos costados de mi cara. ¡Ah! ¡Parecen las branquias que tienen los peces para respirar bajo el agua! ¡Así es! Me permiten navegar hasta lo más profundo de los ríos de Colombia. ¡Ay! ¡Sí! Ya casi completamos el rompecabezas. ¡Sí! Solo nos falta esa cola doble y las orejas sobre tu cabeza. ¡Ja ja ja! ¡Así es! ¡Observa con atención Claudio! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué tendrías dos colas? Ya sé que no son las de un pájaro tijereta, pues con las alas ya puedes recorrer los cielos. Y... Las orejas parecen muy atentas a escuchar cada detalle. ¡Cada sonido! ¿Será que son las de un cazador? ¡Miremos! Estos monos araña del Nariño bailan sobre sus aretes y tienen su cola curva. ¡Mmm! Como la punta de las colas del pectoral. ¿Será que no son dos colas sino una sola en movimiento? ¡Muy bien Claudio! ¡Una cola en movimiento! ¡Lista para la caza! ¡También eres dorado! ¡Como los venados de cola blanca que habitan en los grandes páramos de las alturas! ¡Además no tienes cuernos que sobresalgan sobre las altiplanicies! ¡Ya sé! ¡Tienes que ser el más poderoso de todos! ¡El que viaja por todos los territorios cazando de manera impunente! ¡El gran... ¡Aguar! ¡Has descifrado el rompecabezas! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡A muchas personas les cuesta comprender la mezcla de animales que tengo en mi cuerpo! ¡Pero apenas observas con cuidado puedes ver cada detalle y sus formas! ¡Así es! ¡Tienes las partes necesarias para viajar por los tres mundos y territorios! ¡Como si fueses un ave de los cielos! ¡Un pez en el agua! ¡Y un jaguar en la superficie! ¡El espacio que también comparten los seres humanos! ¡Así es Claudio! ¡Sin dudas! ¡Los antiguos habitantes de estos territorios conocían muy bien la diversidad de animales y climas! ¡Por eso quienes vienen a vernos descubren la riqueza natural y maravilla de este gran territorio que ahora llamamos como Polonia! ¡Ya sabes! ¡Mira con cuidado para descubrir la gran riqueza de nuestros territorios y el legado de sabiduría que nos dejaron las personas que vivieron en estas tierras hace muchos, muchos años! ¡Nos veremos pronto en otra aventura de Claudio! ¡El zorro arqueólogo! ¡Retrón! 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 Con Gracias por ver el video.